Música No le tiene Pablo, mierda Música Menos Pablo, menos Música 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 ¡Muchas gracias! 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 No quiero que se pare nadie, andando de frente, vamos a darle más pasos, no perdiste pa' Vamos arriba, vamos arriba, andando de frente, andando de frente. ¡Vamos de frente con ellos! ¡Vamos a la derecha atrás! ¡Vamos a empujar! 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 ¡Gracias! ¡Vámonos! ¡La Izquierda o la xem! ¡Andándole, Carmona! ¡Vámonos! ¡Vámonos, presta cuenta! ¡Vámonos, 주고 under para el mundo! ¡Vámonos! ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! ¡Vamos! ¡A la izquierda! ¡Va! ¡Vamos! 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 ¡Para septiembre! ¡Vas! ¡A la久imos! ¡A la久imos! ¡Vamos a la izquierda! ¡Va, a la izquierda! ¡Va, a la izquierda! ¡Va, a la izquierda! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Menos! 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 ¡Así nada más! ¡No se puede nada más! ¡Poso! 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 ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Aquí no toma de aquí! ¡Vamos a ayudar a los compañeros! ¡Menos! 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 ¡Poso! ¡Menos! ¡Menos! ¡Poso! 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 ¡Mal izquierda adelante! a la izquierda a la derecha a la izquierda a la izquierda Seguimos igual, seguimos igual. 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 ¡Vamos! 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 ¡Siempre andándole, señores! ¡Siempre de frente! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Todo por igual valiente! ¡Esta es! ¡Esta es! ¡Esta es! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Todo por igual! ¡Fuera! 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 ¡Qué bien vamos a ir! ¡Viva! 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 Ahora, nos quedamos con ellos un poquito, hasta que cambie. Nos coroneamos un poquito, ¿vale? Nos coroneamos. Pero andando, 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 andando nosotros. Y como no se puede andar adelante, esperando. ¡Venga, vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Viva! ¡Viva! Gracias. 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 Paso atrás un poquito. Paso atrás un poquito. Bueno, bueno. Gracias. 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 ¡Viva la letrida de la justicia de la plaza! ¡Viva! ¡Viva su coronación grandiosa! ¡Viva! ¡Viva la Virgen de la Soledad Coronada! ¡Viva! ¡Viva la Virgen de la Soledad Coronada! ¡Viva la Virgen de la Soledad Coronada! ¡Viva la Virgen de la Soledad Coronada! ¡Vámonos! ¡Viva la Virgen de la Soledad Coronada! 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 ¡Viva la Virgen de la Soledaderen! ¡Viva la Virgen de la Soledad Coronada! ¡Viva la Virgen de la Soledad Coronada!